Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano O se empiega de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenos tú Ay, amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Tu corazón al desnudo Ay, 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 ay Amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Vida Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Pero Ay, 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 ay Amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal!